Muchos, muchos influencers que usan a sus hijos como carnada, como clickbait, como llaman en Estados Unidos, a estos como nombrecitos que hacen que des click para saber más. Y pues bueno, en este caso, ahora sí que la persona en cuestión se conoce como Carlos Feria. Carlos Feria es un influencer de TikTok, bueno, un tiktokero, no vamos a llamar influencer, porque no influye nada, es un tiktokero que usa a su hija para muchas cosas. Hace esta idea como de una vida bonita, de una vida donde él puede tratar a su hija como quiere y la gente le va a aplaudir. Y entonces este en vivo que estoy haciendo con ustedes, está basado más en este proceso de que tan bien está. Usar a tus hijos. Y la palabra usar, quiero que la pongas como fuerte. ¿Se vale? Hice justamente una, se me ocurrió hacer un como pequeña encuesta, una pequeña encuesta en mi canal de YouTube. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, súper rápido, ¿no? Te metes ahí a Adrián Salama en YouTube y aparece mi canal. Y le puse, usarías a tus hijos o hijas para ganar dinero en redes, 6,000 personas votaron, 6,300 personas votaron, 93% dijo no. 93% dijo que no. Y vamos a hablar de la parte moral de esto. ¿Se vale? Porque al final un niño o una niña no tienen la condición consciente de poder tomar una decisión como ser o no ser usado o usada. Y me pone a pensar, ¿no? En algún momento yo puse o subí alguna historia con mi hija o subí alguna historia con mi otra hija o una historia con mi otro hijo. Pero nunca buscando el... Que los niños fueran como estos likes, ¿sabes? Nunca para traer likes. Sino porque de verdad tenían preguntas o porque yo estaba muy orgulloso de lo hermosa que era, ¿sabes? O sea, o de lo hermoso que es, ¿no? Y de pronto mi hijo se robaba mi celular y me dio mucha risa. Entonces le di mi celular y salió corriendo, ¿no? Y tenía creo que un año. Entonces era muy divertido hacer ese tipo de cosas. Que quede claro que no estoy hablando de los papás o mamás. Que un día deciden... Oye, voy a grabar a mi hija en sus olimpiadas escolares. O, ¿sabes? No estás usando. Estás promoviendo. Estás diciendo mira lo que mi hija o hijo está haciendo. Porque te sientes orgulloso de ellos o ellas. Pero el problema con Carlos Feria y con Adriana, la esposa. Porque todo mundo ataca al güey. Pero nadie está hablando de que la señora, Adriana, también la está cagando. También no está siendo una persona que está protegiendo a su hija. Tanto él como ella son responsables del bienestar y la salud mental de su hija. Y les vale madres. Porque para ellos su hija es un cabachpach. Es una muñequita. Está hermosa la chamaquita. Pero, ¿se vale? La niña, ¿qué tal que la niña a sus 15 años decida que yo no quería estar en redes sociales? Entonces, con la pena, fuiste un instrumento. Fuiste una cosa para tus papás. Por eso es tan importante que entendamos que posiblemente los hijos y las hijas no deberían de estar en redes sociales. Para presumir sus logros, chance. No sé qué tanto realmente tendrías que presumir los logros de tus hijos. No, porque están bonitos, lo que quieras. Órale. Pero instrumentalizarlos, que sean la base de tu proyecto. No sé. Es una cuestión moral, honestamente. Al final los padres y las madres tenemos el derecho de educar a nuestros hijos como querramos. Pero cuando lo expones a miles de millones de personas, este hombre tiene treinta y tantos millones de seguidores o veintitantos millones de seguidores, no sé, no me importa. ¿Se vale? ¿Se vale usarlos para los likes? O sea, ¿sabes? Yo creo que no. 93% de la gente que votó, 6300 personas, dijeron que no. Porque al final estás instrumentalizándolos. No es una persona, no es un ser humano. Es una cosa. Y ya desde ahí tenemos un problema. Esta sección va a tener dos partes para que la conozcas. Una es mi opinión personal. Un poquito de videos de lo que estamos viendo. O sea, para entender un poquito más el contexto. Y al final contestar preguntas. Contestar preguntas con respecto al tema que estamos hablando. Este programa es Psicólogo Opina. Y aquí estoy hablando como psicólogo. Si ves, no estoy tan activo como en otras veces que hacemos estos en vivos. Si ves, no estoy como tan contento. Porque este tema de verdad me molesta. No es muy bien. No es un momento. Vamos a ver.